1. Encontrar el amor después de una relación tóxica. Foto, un splash cuando estás en una relación tóxica. Todo es adictivo. 2. Tienes la esperanza de que él cambie para que estén felices pero tú tampoco cambias. Está de más escribir todo lo que sucede en una relación como esta, en donde los celos, las peleas y faltas de respeto son el pan de cada día. 3. Por fortuna siempre se puede salir adelante y después de un trabajo de sanación, de darte cuenta que eres una mujer única y fantástica, podría llegar un nuevo amor. Foto, un splash en algún momento de tu vida conocerás a un buen hombre y esto es lo que podría suceder si no sanas tus heridas del pasado. 1. Esperas lo peor después de una relación tóxica. No confías en nadie, ni en ti misma. Te cuestionas cómo es que aguantaste esa relación por tanto tiempo y no crees que los hombres buenos existen porque durante tanto tiempo buscaste las cualidades equivocadas y aceptaste a muchos que no te merecían. 2. Lee también, quédate soltera hasta que tengas una relación como esta, según tu signo zodiacal 2. 3. Piensas de más cuando estás en una relación tóxica te vuelves paranoica y no crees que las personas puedan ser honestas o decir lo que dicen. Haces suposiciones locas y dudas de los hombres que aquí entra el famoso, todos son iguales 3. 4. ¿Crees que es demasiado bueno para ser verdad? Por fin encontraste a un hombre que te quiere por quien eres y que te ama y respeta pero como ya estuviste en una relación tóxica no crees que sea verdad. 5. No crees que alguien te pueda amar. 4. No te enamoras porque te da miedo en el pasado. Un hombre te hizo creer que no mereces lo mejor. 5. Entonces cuando lo obtienes, cuando te sientes mejor, rechazas lo bueno. No quieres salir herida de nuevo, así que intentas arruinarlo. 5. Esperas una pelea cuando ya te diste una oportunidad en el amor después de estar en una relación tóxica, por alguna razón siempre esperas una pelea y estás a la defensiva. Por fortuna, te das cuenta de que no todos los hombres son tóxicos y que prefiere la comunicación antes que las peleas. Lee también, 11 mensajes de WhatsApp que dicen más que un te amo. 6. Empiezas a confiar y cuando finalmente te sientas cómoda y aceptes esta relación, amarás a este hombre con todo lo que tienes. 7. En algún momento le contarás todo lo que pasó y cuando le cuentes sobre el pasado y las personas que te han lastimado, lo que encontrarás serán sus brazos cálidos para confortarte. 8. Has tenido que ser fuerte durante tanto tiempo y has tenido que soportar muchas cosas que no merecías. 9. Pero todo eso te ha hecho más fuerte de lo que crees. Y con lágrimas en los ojos, incluso estarás agradecida por una relación tóxica que no te destruyó, sino que te convirtió en una mujer valiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!